Kuno Becker anunció que como director va por la nueva secuela de Gol, cuya trama se renovará a 12 años de la que fue la tercera parte. Ahora esta versión, llevará la premisa para ese gran público en torno a la relevancia de la unión en el ámbito del fútbol soccer, entrevistado en la entrega de premios de la CANACINE, el actor mencionó que ya hizo tres cintas como un jugador de fútbol, pero ahora va a dirigir una nueva entrega. A pesar de que no soy fanático del fútbol y que juego terriblemente mal, por eso tengo dos dobles, aclaró Becker. La cinta que dirigirá abordará escenográficamente al Estadio Maracaná de Tepito, donde habrá una cancha de tierra que ahora es de pasto y que tendrá una importancia increíble, porque el fútbol une a la gente y al mundo y la FIFA, lo sabe. En otros temas, Kuno confía que en México los senadores y diputados aprueben en los siguientes meses el 19 de septiembre como el Día de la Unidad. Por medio del diputado Pérez Negrón se agilizará la oficialización del Día Nacional de la Unión. Ya está en proceso la aprobación, se está siguiendo el protocolo y esperamos que cada año, el 19 de septiembre sea considerado ese día en memoria y en honor a las víctimas, así como de los héroes de los años 1985 y 2017. Y yo como ciudadano lo pido, porque es importante que lo consideren y espero que su aprobación sea pronto, comentó. Hay discriminación en las aerolíneas, dice Kuno Becker al viajar constantemente por avión viaja acompañado de un perro de soporte emocional. Y, sin embargo, su amigo perruno, no lo puede hacer en el interior de la aeronave, puede ir siempre y cuando, ellos me lo hayan aprobado con 48 horas de anticipación al vuelo requerido tanto nacional o internacional, y reiteró, es verdad, tengo un perro de soporte emocional. Obviamente en uno de los vuelos de American Airlines tiene una política nueva en donde la gente con perros de servicio, tienen que mandar 48 horas previas un escrito y los papeles del CAN, para ver si te pueden dejar subirlo, lo cual es discriminatorio y es estúpido, estúpido, estúpido. ¿Qué pasa si tienes que tomar un vuelo un día antes y no 48 horas previas? Al final de cuentas agregó es importante que se respete a los animales, no se les tiene que discriminar y en mi caso, lo necesito emocionalmente a mi lado. No es berrinche, es algo imperativo en mi vida, ya que yo constantemente soy entrevistado y mi estado de ánimo sufre alteraciones, niega relación con Dylan el actor mexicano en cuyas venas trae la sangre. De su tía abuela María Félix, a quien le hará una teleserie autobiográfica, niega vivir o haber vivido un romance con el actor estadounidense Mark Dylan, radicado en Los Ángeles, California. Niega también ser gay, de serlo estaría de moda, que me lo presenten. Y, si fuera bisexual, tendría dos oportunidades para encontrar el amor. Punto. No es lo mío ser gay, y en contraparte, afirmó que, no tengo hijos, si me gustaría ser padre, ya tengo 40 años y el próximo 14 de enero, tendré un año más. ¡Suscríbete al canal!